Las de 8 columnas, por, Victoria Mira Lejos, lunes, 4 de diciembre del 2017 Nuestra Voz Radio. La voz del pueblo organizado próximamente, ensangrentado, síganos por nuestras redes sociales. Les agradezco su pulgar arriba y toque la campana. Nuestra Voz Radio, la atención y tapete rojo al ungido mea de en medios, prensa escrita y televisión. No es un extraño, no es algo oculto que exista esta política de rodillas y codos para elogiar al nuevo dictador. El problema fundamental es la complicidad que sostendrá para que el señor Peña tenga total impunidad, continuidad y por siempre ser leal a la corrupción que somos testigos todos los mexicanos. El PRI no tuvo candidatos. Se optó por un títere encubridor. Una persona que continuará con quien sea lo que sea. Una prostituta más. Meade, implemento el gasolinazo, el fobaproa, el IEPS, en la gasolina, esta es la cara de la corrupción, se llama Meade. Excelsior. Meade. Ni un peso al margen de la ley. Micros se surten de gas en cuatro lotes clandestinos. Milenio. Meade, al lado de las víctimas, no de los victimarios. La jornada. Banco de México, corrupción y violencia, la astre para el crecimiento. El universal. Banco de México, al margen de la elección. Banco no se distraerá en su tarea principal. Seguirá el mandato de mantener inflación baja. Enfrentaré la corrupción de este primer minuto. Meade. El dólar se cotiza hoy en 18.43. Tipo de cambio promedio. El precio máximo para las gasolinas hoy lunes, salvo los nueve estados donde ya se liberó es de 16.76 Magna y 18.47 Premium y 17.68 el Diesel. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.